Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de The Life is Strange 2 Vamos a continuar justo donde lo teníamos, yo me imagino, tenemos que encontrar a nuestro hermano, me imagino que va a estar Va a estar en la habitación prohibida, ah pues no La habitación prohibida a fin de cuentas está cerrada, bueno tenemos que encontrar al subnormal, es posible que esté aquí, es bastante posible que esté aquí Bueno le ha dado un susto de muerte, hemos podido ver como ha reaccionado El subnormal si puede ser ¿Por qué me ha dicho gracias? Bueno tenemos que poner la lavadora, es lo que nos ha encomendado la abuelita, mi arroba sucia está aquí, vamos a cogerla Vale, ahora hay que encontrar la lavadora, es algo que suele pasar Me suena que estaba abajo, en la planta baja Me suena, pero estoy seguro Vamos a bajar por las escaleras Muy bien Y a mi me suena que Aquí no estaba Aquí no Creo que aquí, creo que aquí no Pues es que esto Aquí estamos, venga lavadora La metemos, la nota a lo mejor habría que leerla Hay una nota en la lavadora La ha leído Dios, la nota, vamos a leerla Parece que lo segundo Marido mío, si pones el lavador, haz el favor de seguir esta regla básica Una vez que nunca la ropa blanca con la de color Uso un tapón de inteligente, caja roja Para cada vez Si la has enropado, uso el ciclo de ropa delicada para no estorzarme la más Con calla de tu mujer Vale Se supone que ya está, ¿no? Creo que ya está Vale, pues no sé qué cojones tengo que hacer ahora No sé, a ver Vale, esto es la despensa Vale, la pregunta, hombre, mira, está aquí el subnormal este Tú no estabas limpiando Tú no estabas recogiendo la habitación ¿Qué hacemos? Vamos, venga, vámonos Vamos a conocer a Captain Spirit, creo Vale ¿Cuál es? ¿Será esa la casa de Captain Spirit? O esa Me imagino que esta No hagáis ruido Y yo hago lo mismo Muy bien, soy subnormal Nada por aquí Nada por aquí Nada por allá Oh, qué chulo, ¿no? Dejando como el surco en la nieve Obviamente Me imagino que yo también Yo también A ver, hermanito A ver, hermanito Que... A ver, hermanito ¡Hombre, Captain Spirit! Vale Esto es lo que pasaba Esto es lo que pasaba justo al final de Captain Spirit Cuando acabábamos Captain Spirit Pasaba esta escena No sabemos muy bien por qué Ahora ya lo sabemos Porque el hermano pequeño Le salvaba De hecho Como que pensábamos que él tenía poderes, ¿no? Todo iba de que él estaba jugando a ser un superhéroe Muy bien Está bien que él se piense Que él tiene superhéroes ¿Viste eso? Ah... ¿Viste qué? Justo nos llegamos aquí ¿Estás bien? Sí No lo vi tampoco Oh... 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 Solo... Pumí en la nieve El papá dice que soy un poco caliente ¡Ese t-shirt es malo! ¿Quién es tu favorito superhéroe? ¡Me encanta! ¡El Power Bear! ¡Oh, hombre! ¡Eso es el Mega Power Bear! ¡Tienes que verlo! ¡Hijo! ¡Eso es tan genial! Chris, oh Dios Mira, estoy muy desculpado ¿Estás bien? Papá, estoy bien Te prometo ¿Estás seguro? Pues ya no se está viendo otra persona ¿Los conoces? ¿Los conoces? Son gente extraña Ah, gotcha Hey, ahí ¿Estás con los Reynolds? Uh... Sí Pero no por mucho We... We're just Passing by Ah, ¿qué es? Oh, jeez, Chris You don't have any Damn shoes on I'm sorry, brother Let's get you inside I... Ah... Yeah Okay, Dad Gracias, chicos. Oh, y, uh, si Claire le pregunta, diga que todo está bien. Claro. No hay problema. Cool. Nos vemos en el próximo, entonces. Gracias, chicos. Nos vemos luego. Sí, nos vamos. Ahí sí que tenía que, ahí sí que tenía que salvarlo. Yo, aquí, lo siento, pero cedo. Para mí ni. O sea, solo viendo lo sabe que te suena. Vale, pues hemos conocido a Captain Spirit. Hemos conocido a su padre. Hemos salido de dudas sobre el final de Captain Spirit. Que sabíamos que pasaba esto. Y era un poco como que él finalmente sí que tenía poderes. No. Es simplemente Daniel el que le salva. Estoy en casa de los vecinos. Oh, mierda. Ese kid nunca escucha. Esto es como que va dando saltos, ¿no? En el tiempo. Porque no creo que de un día para otro ya esté en casa de Captain Spirit. Vale, yo me imagino que va dando saltos en el tiempo. Lo que, bueno, es que no sé. Es que es todo como muy raro, ¿no? Que sigamos aquí en casa de los... Vale, de los abuelos y nadie se ha dado cuenta. Ni siquiera el propio padre, Captain Spirit, ¿sabes? No me las noticias, yo que sé. Se supone que estamos siendo muy buscados. Vale, pues venga, vamos. Yo siempre miro la puerta, a lo primero. Vale, parece que no hay nadie. Vale, parece que estoy en casa solo. Vale, ¿y qué hago yo ahora? Aparte del subnormal, ¿qué puedo hacer? Pues me parece... A ver, se lo va. Está en misa. Está el árbol de Navidad puesto. Ok. Me imagino que tendremos que salir, ¿o no? Vale, ¿qué coño tengo que hacer? Nada, por aquí está el teléfono, ¿no? Llamar a Laila. Laila es la amiga. Obviamente, no. Yo lo siento, ¿eh? De verdad que lo siento en el alma, pero no. No es la opción. Nota, vale. Bueno, supongo que no estarán regresando por, al menos, dos horas. Nos dijeron que no. Nos dijeron que nada de Internet. Pero, claro, el juego me está incitando a utilizarlo. Pero, no. No lo vamos a utilizar, ¿eh? O sea, voy a cumplir la... En la medida de lo posible vamos a cumplir las normas. Salir, pues salir. Que me da curiosidad. Pues claro que me da curiosidad saber un poco qué está pasando en el mundo. Vale. Es que van paseando por aquí como si nada. Bueno, sí que es verdad que aquí estamos un poco en la nada. ¿Puedo ir a la casa y emprender? ¿Por qué Daniel nunca le escucha? No. Tal vez lo estoy haciendo mal. Un montón de chatarra. Esto es... Aquí es donde jugábamos en... En la demo, ¿eh? En Captain Spirit. Y yo pensaba que Daniel era el que era crafty. Este es el escenario de la demo, tío. Es que son subnormales. Es que son subnormales. Bueno, es que es subnormal. Déjame decirles. Sean, sé que suena crazy, pero... Es que tengo un hermano que es subnormal. Un superpoder. ¿En serio? Sí. ¡Muy bien! ¿Y no te sabes lo que eso implica? Todo el mundo puede verte desde el exterior. Puedes estar en problemas reales. Esto es peligroso. Esto es peligroso. ¿Tú entiendes? Sí. Te escuchamos. Te prometimos que estén cuidadosos. Esto es solo un secreto. ¿Verdad? No hay nadie puede encontrar que soy el capítulo de la vida. Y no hay nadie. Nunca. Ahora eres un miembro oficial de la squadra de Espíritas. Si nos detrás, te desintegraré. No, solo chico. Oh, sí, necesitamos... ...Signal Team. Totalmente. Voy a ser... ...Super Wolf. ¿Qué es tu nombre super, Sean? Espérate, espérate el otro. Me lo he ganado, lo reconozco. ¿Cómo que os vais? ¿A dónde? Excuse me. Who are you? I'm Sean. Oh, yeah. Sorry, man. You're here for Daniel. Hey, let's make it official. I'm Charles Erickson. Nice to meet you. Hope you know that Daniel and Chris are a dangerous team. We better watch out, or they're gonna take over the world. Yeah. They share a lot of things. As thick as thieves. Can we go get the Christmas tree now? We're both ready to fly. Yes, yes, yes. The team has been waiting too long. Hey, you should come along too. There's nothing going on over here. Va a ser que no. Yes. Can't wait to see all the decorations. Sean. Sean. Vamos a cumplir las normas. Este capítulo se llama normas. Si. Los regalos para tu abuela. Well, don't worry if we leave the house. And remember, you still have to get better, Daniel. Sean. Come on. Sean. Why do you always have to be a party? Porque soy super aburrido. It's the first time I've been out for days. We won't be gone for long. The market's only a few miles away. Pero que no. Es que nos está buscando la policía. Yeah, Sean. I can show Daniel around. No. 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 Que no. Cojones. Please. Okay. You win. Not a fair fight. Esto no me gusta. Esto es cuando un juego de tomar decisiones te obliga a ir por un camino. No me gusta esto. Deberían de dejar. O sea, yo no quiero ir. Si me hubiesen dejado elegir, hubiese dicho que no vamos. Pero la historia tiene que seguir por un cauce lineal, por más que digan. Y me obligan. So let's go. Yes. Yeah. See. Dangerous. Si te meto con la botella wiki en la cabeza vas a ver todo lo que es periodo. Give me time out to clean up the back seat. I'll honk when I'm done. Oh. Uh. Can I use the bathroom? Of course. Oh. You'll see my comic books. I'm glad you're coming too. Hey. You want to see my toys? No. Oh. Score. The new hot dog man? Since you're a new member of the team, you have to know everybody. These are Captain Spear's friends. And his enemies. Dude. That's pretty cool. Can you guess who are the good guys and the villains? Let's see. Lo mismo puedo adivinarlo. A ver. Eh. El oso. El oso es un héroe. Eh. El bichejo. Este es un villano. Eh. Si, si. El oso. Vale. El guerrero. Yo creo que es un héroe. El coche. Los bichejos son. Espérate. Los bichejos ya me han dicho que son villanos. Este es de los héroes. No. No, no, no. Bichejo villano. El pirata héroe. El dinosaurio es villano y el coche es villano. ¿Estás seguro? Eh. Estoy totalmente seguro. Si. Como te digo que si. Confirma. Ok. ¿Cómo lo hice? No mal. Estás casi bien. Fue un poco complicado. Ok. Déjame introducirlo a ti. Este es Team Spirit. Los buenos chicos. El dinosaurio, vale. El dinosaurio. El dinosaurio. El dinosaurio. El dinosaurio. Pero todos están trabajando para Mantroid, quien es el verdadero supervillante. Entonces, ¿dónde está él? Hidiendo en su planeta maldita, esperando por mí. Pero Capitán Spirit y Superwolf van a asegurarme de que no se quede a nadie. Sí, fuerza en números. Parece que Mantroid está en problemas. Espera hasta que vea lo que Capitán Spirit puede hacer ahora. Sí, sobre eso. No, ya sé que no. No sé para qué le pregunto algo que ya sé que no. Lo mismo no es muy tonto y se da cuenta que solo funciona con mi hermano al lado. Creo que podría ser bastante distrubado si lo sabía. Definitivamente no estoy contando a papá. No quiero que lo explique. Está preocupado por otras cosas, por lo tanto. En Capitán Spirit vimos que este también tenía una relación complicada con sus suegros, ¿no? El padre de Capitán Spirit. También le enviaban cartas, ¿no? Como que podían hacer cargo del niño, tal. Pero él se negaba. Era algo parecido, ¿no? O sea, no, pero mola. Bueno, ya le preguntaba todo bien, pero... Tu padre es genial. Él... Totalmente te conectó con esa casa de árbol. Sí, le dejó a Steven construirlo para mí. Es mi fortaleza. La caladera. La caladera. La caladera. No, no. Cuidado, Daniel. Hey. Pro tip. No te вой, ahí. Hehehe. OK, squad. ¡Vamos! ¿Te necesitabas mi robo? No te quiero que encontre otro otro. No, estoy bien. Gracias. Y no te agregas tus brazos al mismo tiempo cuando estoy conduciendo, ¿no? Con nada, nos vamos al mercadillo Muy bien Es muy inteligente De repente la policía ya no nos busca Ya verás tú El puro que nos va a caer de los abuelos Con razón Ese es el supermercadillo Ay, baldías Ahora Bueno, le va a echar el puro, ¿no? De los poderes Es que no tiene ningún sentido Que esté todo el rato cabreado Pensándole en echarle el puro Y deciden venir No hace falta utilizar poderes Para tener amigos Subnormal Dejar de mentir a Chris Eso no está en el cuidado 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 Sí, nadie pero yo ¿Qué si fuera el padre de Chris? O la mamá O un policía O... Ok, ok Lo entiendo Pero estoy cuidada Eso no es suficiente Tienes que ser Extra, extra Cuidado Vamos a ver lo que dura En volver a liarla Enano Hostia, rápido ya Ah, vale Quería que era este Vale, pues nada chavales Vamos a dejar este capítulo por aquí Después de comprobar Que nuestro hermano Sigue teniendo grandes dotes De subnormalidad Vamos a dejar Como digo Este capítulo por aquí Así es que nada Venga, nos vemos En el siguiente vídeo